¡Suscríbete al canal! 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 mi tierra linda que frío ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos compartiendo esta bonita ¡Estoy ya! ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos Con los grandes éxitos de oro Interpretados por las dos instituciones musicales Banda Sinfonía Juli de Jauca Y la gran banda Sinfonía Juli de Jauca Los Chintinos de Oro Bienvenido para mi gran amigo Rubén Locato Gracias Rubéncito Allá en la línea de tierra del Chintún Callao Qué miedo el Callao Ay Rubén ¿Por qué no te vienes a Carguamayo? ¿Qué tal la vida hermano? Saludos para empezar para la familia Ocampo de Llega Gracias Rubén Y esto está todo sima Compartiendo esta bonita festividad en vivo y en directo De este Carguamayo Al alaú que es frío Pero ahí estamos Hoy estamos con la familia Cortame Ipsi Te estás esperando O ya estoy con la familia Cuando lo vamos a decir Saludos para William Número 1 Gracias wey William Estamos cerca de tu tierra William Y acá nos vamos a conquistar Saludos para la gente Mi gran amigo Buena Buena Los maravillosos Saludos para Ronda el Torres Gracias primo Saludos para Ronda el Torres Saludos para Ronda el Torres Saludos para Ronda el Torres ¿Cómo estamos? ¿Qué tal papá? Buenos días Buenos días Sigue llegando la familia Espectaculares Saludos para Ronda el Torres 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 Hoy estamos compartiendo esta bonita festiva Con la familia Córdoba Inchi Seguimos, seguimos Saludos para Víctor Alberto Sedaro Saludos para Ronda el Torres Saludos para la gente Saludos para la gente De la limpia tierra de Xicaia Para Víctor Alberto Sedaro Gracias Víctor Saludos para Ronda el Torres 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 Lleva el amor a San Royer. 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 Lleva el amor a San Royer.